¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos a La Huella de Guitar. En el vídeo de hoy os traemos un top 8 con los mejores solos y melodías de guitarra rock tocados en una sola cuerda. Vamos a ver cómo 8 grupos y guitarristas míticos se las ingeniaron con técnicas como el tapping, la cuerda abierta o el trémolo para hacer de estos riffs algo imborrable. ¡Vamos a verlo! La Huella de Guitar 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 La Huella de Guitar